Hola chicos, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo podemos añadir el checkbox en formularios generados con Bloom, el plugin de Elegant Teams para poder crear más leads, más prospectos. Concretamente en este tutorial lo vamos a hacer con Bloom, como acabo de comentar, y con MailChimp, uno de los proveedores de mail marketing más utilizados. Lo primero que hace falta es que cree ese formulario dentro del plugin de Bloom, entonces simplemente le voy a dar a No Optin, aquí elijo el formato, voy a elegir este, da igual, es simplemente una prueba, y recordad que todo esto ya se supone que lo tenéis, simplemente en este tutorial vamos a ver cómo añadir lo que es el checkbox. Vale, aquí le voy a dar cualquier nombre, prueba checkbox, aquí voy a elegir mi proveedor, en este caso es MailChimp, aquí me va a decir que elija una de las cuentas, una de las listas, perdón, una de las cuentas, y aquí le digo una de las listas, y le voy a decir curso MailChimp, este de aquí. Perfecto, hago clic en Siguiente, aquí me pregunta cuál es el diseño que quiero, me da un poquito igual, como es para una prueba, voy a elegir este mismo, vamos a Customizar, vale, aquí me dice todo lo que quiero, de todo esto, como os comento, voy a pasar, y me voy directamente a la chicha, vale, aquí fijaros que me aparece la opción de añadir un campo personalizado, si yo hago clic en Sí, y le digo que quiero añadir un campo personalizado, me dice, me da a elegir entre una serie de campos, pero fijaros que no me deja cambiar nada. ¿Dónde se añade este campo? Vale, este campo no se añade en Bloom, lo tenéis que añadir previamente en el formulario de MailChimp, por lo que me vengo a MailChimp, en este caso te vas a Listas, y dentro de las listas te vas al formulario que quieres generar, es decir, me vengo a Listas, dentro de Listas hago clic en la lista concreta, y aquí en esta lista le digo Sign and Forms. Ahora le digo a Construir el formulario, y aquí tenemos estos campos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que añadir un nuevo Checkbox, un nuevo campo, que va a ser el de la política de privacidad que vamos a usar. Para ello aquí elijo Checkbox, y aquí, que ya lo tengo, voy a poner aquí, por ejemplo, Política de Privacidad, y aquí en el Check voy a poner el texto que yo quiera. Voy a poner aquí Política de Privacidad, y hago clic en Salvar. Vale, una vez que yo lo tengo añadido aquí, me tengo que volver a mi formulario, pero tengo que refrescar, porque no me va a aparecer directamente aquí. En este caso, este que aparece es uno de una prueba anterior. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me tengo que... voy a dejar esto guardado, voy a dejar esto salvar y salir, y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me tengo que venir a las opciones, recordad que es aquí, aquí está, en esta opción que veis aquí, y le doy a la flechita de refrescar. Hago clic aquí, y ahora se va a traer el campo que yo acabo de crear en MailChimp. Ya se ha refrescado, me vengo de nuevo a Optin, y aquí sigo configurándolo en la ruletita. Hago clic aquí, y ahora cuando yo me venga a el diseño, que puedo hacer clic en este botón, o darle aquí a la derecha, bajo un poquito, y por aquí donde ponga el campo, aquí está, el campo personalizado, voy a borrar este que estaba haciendo, y le doy a añadir uno nuevo. Y fijaros que parece que no ha pasado nada, ¿por qué? Porque yo antes había hecho una prueba, pero a vosotros al principio no os aparecería, y ahora ya os aparecerá. Hago clic en él, me trae todos sus datos, y aquí viene una opción muy interesante, muy interesante y que vamos a necesitar. Lo primero que vemos es que aquí ya se trae la opción de política de privacidad, y aquí a la derecha pone un enlace, esta cadenita, por lo que hago clic aquí, y aquí pongo la URL, le daría la URL para que la gente pueda llegar a la política de privacidad. En este caso, que es una página de ejemplo, le voy a dar la home, pero vosotros aquí pondríais directamente la página de la política de privacidad, y aquí el texto que queréis que aparezca, pues por ejemplo, política de privacidad. Hago clic en salvar. Vale, aquí he hecho clic en salvar, vuelvo a hacer clic en salvar. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que aquí yo he puesto política de privacidad, entonces aquí he vuelto a poner dentro de esta opción, he vuelto a poner política de privacidad, por lo que si hacéis lo que yo he hecho, os va a salir mal. ¿A qué me refiero? Fijaros, si yo aquí le doy a previsualizar, ya me aparece el check, pero mira que pone política de privacidad, y política de privacidad otra vez. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues aquí, en vez de poner política de privacidad en la opción, voy a poner acepto los términos, y voy a poner acepto los términos de, y lo dejo ahí. Puedo dejar el de aquí y ponerlo en el otro lado, de momento lo voy a hacer así, le doy a salvar, y recordar que cada vez que haga algún cambio, tengo que refrescar para que se traiga, porque si yo hago clic aquí, vais a ver que no se trae el cambio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a salvar, me vuelvo a las opciones aquí arriba, y aquí le voy a dar a refrescar. Me vuelvo a traer el opt-in, hago clic en la ruletita, y si no me he confundido, aquí en el campito, vamos a comprobar. Bueno, sigue saliendo mal, por lo que voy a quitarlo, y lo vuelvo a poner. Política de privacidad, me traigo, ahora ya parece bien, fijaros que yo lo que había hecho es que no lo había borrado, ahora ya parece bien, le doy a guardar, y fijaros que aquí pone acepto los términos de, y como os dije, tengo que hacer clic en la campanita, en el enlace, y aquí pongo la URL a la que quiero mandar, aquí sería la de la política de privacidad, como no la tengo, lo dejo así, y aquí pongo el texto. Política de privacidad. Hago clic en salvar, hago clic en hecho, y me vengo, y hago clic en salvar. Si todo ha ido bien, aunque me he confundido un par de veces por ahí, pero casi es bueno para que veáis qué pasa cuando nos confundimos, y fijaros que si ahora bajo, aquí en un ratito, si todo ha ido bien, debería de aparecer aquí. Voy a entrar como incógnito para que salte. Y ahora cuando baje, aquí está, y fijaros que ya aparece, acepto los términos de la política de privacidad, y esto con enlace a la política. Es más, que si yo aquí lo relleno, y le doy a suscribirse sin aceptarlas, fijaros que me la marca que la tengo que aceptar para que esto funcione. Entonces, como habéis visto, es una manera muy sencilla, hay que conocerla, pero muy sencilla para poder añadir el checkbox dentro de los formularios creados con Bloom. Espero que os haya servido, os guste, y si no queréis perderos los próximos vídeos, hacer clic en suscribiros y dar clic en la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!